Hola gente, aquí Frodeen, continuando prácticamente donde lo dejamos en el último vídeo, dijimos que haremos un par de mil misiones secundarias, pues iremos a ello, estamos en el pueblo donde colocamos aquí lo que era la baliza lunar, vamos a aceptar por ejemplo esta misión de aquí, contrabando extremo no la vamos a hacer porque es de, tiene tiempo, la verdad que no me apetece hacerla, vale, porque la última vez que la hice, fallé muchas veces y paso de que estoy perdiendo el tiempo aquí, vale, o sea que iremos de hacer esta, a ver de que va, un antiguo novio mío llamado Tagan fue contratado hace tiempo para exterminar a toda la población de acechadores, el alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands, buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra, no hay que desaprovechar nada, a ver, donde tenemos que ir, 1, 2, 3, vamos a pillar al coche, necesitamos subir un poco más de nivel, un poco me gusta este coche, coño, a ver, vamos aquí, donde hay que ir, busco los capítulos de los montones, a ver, vamos aquí, 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 aquí ¿Qué es esto? A ver... Busco los compitivos a hacer los montones. Debe ser esto, ¿no? ¿No? ¡Ah, hostia! Mmm, interesante. Eh... Coño. A ver, esto... Uy, me gusta. Me gusta también. También. Mmm... Bueno. Bueno, vamos a ver... Hay... Debe ser esto. ¿No? Ah, aquí. Capítulo 1. Hoy he golpeado a un acechador tan fuerte que ha echado las tripas. Fin del capítulo 1. Es sabido que los grabadores eco son un manjar para los acechadores. Seguro que encuentras los demás capítulos de Taggart entre sus excrementos. Joder, puta. Me la tengo que buscar entre la mierda. Eh... He visto esto, vamos a... Ay, 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 hay un que me he caído. A ver, aquí te hay... Uff, ¿qué es esto? Joder... Uy... Oh, brillador. Puta madre. Pero es perfecto. No solo va aquí arriba ahora. Uy, mierda. Uy, mierda. Uy... Mita coño. Bicho. Bicho malo. Uy, mierda. Tengo que ir hasta aquí. Hostia, puta. Me matan. Ah, qué bueno. Claro. Corre. Corre. Mierda, 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 mierda. Pero, ¿sabes un momento? ¿Dónde coño estoy? Tengo que ir para allá. Uy, mierda. Tengo que ir para allá, coño. Tengo que ir de este lugar sombrío. ¿Qué es eso? Tengo que ir, ¿no? ¿Habéis visto unas luces ahí de cetazules? Tipo feto de misión. Ay, 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 ay. Uy, coño. ¿Qué le pasa a esta mierda? Ha, pues no. No era nada. Puto bug. Hostia. Ay, mierda, 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 mierda. Me matan, me matan. Claro que sí. Joder, coño. Bueno. Bueno. No nos vamos. Vamos por aquí. Claro. Vamos a cañar de vehículo. Que será una puta porquería. Vale. Vámonos. ¿Dónde hay que ir ahora? Aquí ya hemos ido. Vale. Hay que ir. Por aquí detrás, ¿no? Vamos. Vamos para adentro. Al turrón. Uy. Seguro que es para aquí. Segurísimo. A ver, aquí que hay. Nada. A ver. A ver. Por aquí. ¡Pum! 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 Mientras yo me encargo de limpiar la vacuna. Capítulo 2. Jack no bromeaba. Estos acechadores son muy curiosos. Le he atizado a uno en el buche con mi martillo, como me enseñó mi madre, y ha estallado. Hizo un ruido muy gracioso, como... Algo así. Creo que me lo voy a poner como tono en el móvil. Jajaja. Qué cabrón. A ver. A ver. A ver. Buche. No sé. ¿Dónde estamos? Ja. Anda. Pues no. No he cogido un coche nuevo, eh. Pensaba que sí. A ver. Estos dos los he pillado. Eh... Hay que ir a por este. Vamos a coger la carretera. Vamos a ver dónde está esto. Mapa. Y hay que salir. Por aquí. Ja. No me gusta esto. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta esto. victims. No. No. Vamos a ver. Bueno, vamos al lío. Uy, coño, ¿qué pasa? Es que nos meten, ¿no? Uy, no les quiso ni nada de vida, coño. Pero vamos a abrir aquí. O de aquí, nada, tampoco. Me cago en... ¡Uy, coño! ¡Vale! ¡Joder! ¡Uy! ¡Escudo! ¿Dónde está el bichet? Me voy a matar. Ahora vas a ver, hijo de puta. ¡Toma! Voy a tocar los huevos. A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a ver si se está aquí. ¡No! ¡Aquí! ¡Uy, el hirio! ¡Qué bueno, coño! Corta la misión. Esto no es el escudo. ¡No me sirve, coño! ¡No, no! ¿Estará por aquí? ¡Coño! ¿Dónde estará? Esta la mierda que falta, coño. ¡Tanto es un cabronazo! ¿Dónde? Encima de Igneo. Claro que sí. ¡No! ¡No! Arritmo de aquí. ¡Papando leches! ¡Uy, mierda! ¡Me voy a palmar! ¡Me voy a faltar! ¡Uy! ¡Pero sí! ¡Uy, mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nada! ¿Dónde están? ¡A ver, aquí... ¡Tampoco me cago en la leche! ¡Aquí, tampoco! ¡Ay, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Carga, coño! ¡No! ¡Joder! Pues no he encontrado... ¡Nada de basurilla! que debía estar más arriba que no lo veo no, no lo haya más dejado eso aquí nada no, tampoco aquí, hijo de puta mis chicos han averiguado que los acechadores pierden de amuflaje cuando se quedan sin discurso les entra el malico y ruge para visión a sus compañeros cremos nada pero no dirá un acechador mirando fijamente nuestro acampamento la llamaré de Henry vale hola, papá le estaba diciendo que le he puesto tu nombre a un acechador a ver he hecho esto de aquí estos dos y queda leemos a esto de aquí entonces el capítulo se está alargando mucho me faltará un un capítulo realmente ya no me lo marca el mapa no sé dónde está vamos 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 a un antifauto espera ¿dónde estoy? no me voy a ir por acá no me voy a ir por aquí no sé más o menos me voy a ir por acá ¿qué es esto? me voy a ir a un vagabundo me voy a dar una paliza aquí me cago en y me voy a hacer esta misma y voy a pasar aquí a mira aquí es donde tengo que ir después lo grabaremos y joder hay que ir aquí abajo me cago en el palizón me van a dar aquí ahí está capítulo 4 todo va bien Henry y sus amigos afechadores han eliminado a todo mi equipo y se han llevado el regalo especial que le hice a mano a mi madre ¡Venga, pussona! ¡No, carajo! voy a salir ahí para recuperar el dichoso regalo voy a pongo por un testigo que será el el día de la madre de la historia ¿puedes oírme, Henry? ¡No, ¿oyes? el día de la madre ¡Ja! ¡Ha! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Pues malacuerta! ¡Pues malacuerta! todo es positivo 5 ¡Logamos! ¡Logamos, coño! Si han quedado en las manos se las comió delante de mis narices ¡Joder, puta! Juro pachar ¡Joder, oye! ¡Mierda, no! ...ese cabrón con pinchos estaba riendo ¡Papá! ¡No sé qué voy a... No, no te acerques Harry, no Harry, no No, 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 no. Joder, a ver, ¿dónde tengo que pegar esto? Ehhh, aquí arriba. Vamos a buscar el coche. Pues larguita esta misión secundaria Afechando a los acechadores Vale Hay que investigar Otra torre Más tarde Otro día Uy, mierda Uy, mierda Coño Vamos por aquí Voy a investigar esto que morir Joder, coño ¿Por dónde me he metido? Me cago en todo lo que se menea Vamos corriendo Qué puñata que estoy Está muy lejos Va, voy a buscar otro coche Hay que mirar de subir de nivel un poquito más rápido Que si no Llegamos a andar a... Vamos Al lío Vamos a ir a ver ¿Overlook? Vamos a entregarla... ¡Eh! Espera, espera, espera... ¿Dónde hay que entregarla? ¿Aquí arriba? ¿Y cómo pongo su agua aquí arriba? A ver... Un aviso a todos los robots de custodia de Iperion. Por favor, cerrad la picadora antes de limpiar sus engranajes. A ver qué me dan... Supongo que eso nos enseña una lección. Si intentas luchar contra la naturaleza, acabas devorado. Perdón, en mi cabeza tenía más fuerza. Bueno, señores... Ya... Ya nos hemos pasado esto... Bueno... Ya tengo que ir... Son nivel 15. Debería hacer otras misiones secundarias, pero por aquí creo que... Pero hay más en este mapa, ¿no? Uff... Que parece irme a otro mapa. ¿A dónde vamos? A The Dust... Y aquí a... The Highland Owlwash. Bueno... Vamos a dejar este pequeño capítulo por hoy... Aquí. Miraremos de... Irnos ya... Hacer otra misiones secundarias del próximo capítulo. Y vamos a hacer un par de misiones secundarias casi... Como... Pequeños capítulos. Así que... Hasta el siguiente vídeo.